Hola amiguitos, el evangelio de hoy nos habla sobre la recompensa que recibiremos en el cielo. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos que iba a pasar en Jerusalén, que él iba a morir, pero al tercer día iba a desistir. Entonces Pedro le dijo, Señor, eso no te puede pasar a ti. Jesús le dijo, apártate de mí, cornudo, porque no quieres que cumpla la tarea que papá Dios me ha pedido. Esos pensamientos, Pedro, no vienen de papá Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, quien quiera seguir mis pasos, que los siga. ¿De qué les sirve la vida aquí en la tierra? Y solo un momentito, allá en el cielo es para siempre. Hoy los ángeles vendremos y les daremos una compensa. Depende de las cosas buenas que han hecho. Y color indios es sano, este relato se ha terminado. Hola queridos amiguitos, amiguitas, hola, ¿cómo están? Pues bueno, hay que ir tras Jesús, queridos niños y niñas, porque si queremos ir fuera de Jesús, como Pedro, pues no dice, dice, dice Jesús que no, ¿verdad? Hay que seguirlo a él, ¿de acuerdo? Sí. Aunque a veces esté pesadito seguirlo a él. Porque, ¿qué creen niños y niñas? Luego dicen los papás, ay, no podemos llevar a los niños al catecismo. ¿Por qué? Uy, porque van al ballet, porque van al taekwondo, porque van al fútbol, porque van a, porque van a, tienen mucha tarea, porque van a un colegio muy grande, porque etcétera, etcétera, y ya no tenemos tiempo de llevarlos al catecismo. Eso, ¿es un 10 o un tache? Tache o un tache. Así que papás, también ustedes, aplíquense. Nada de, nada, no solamente lo que hay que hacer aquí en la tierra, claro, hay que jugar, hay que ir a talleres, hay que ir al ballet, hay que ir al taekwondo, hay que ir al fútbol y todo. Pero si no está Dios, si no está Jesús, entonces no le da sentido a todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, papás, también aplíquense, ¿eh? ¿Quieren, papás, un 10 o un? Conste, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, les mandamos la bendición, el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primero, pues le mandamos saludos a todos los catequistas, ¿verdad? También le vamos a mandar saludos a Rosy Laguna, del Estado de México, a Zaira Isuria, de Hidalgo, también, de México, gracias. Gracias a Juana Evelyn, de Atlixco, Puebla, qué bonito es Atlixco, ¿verdad? Ojalá un día vayamos. Y Rodolfo Sebastián, que, bueno, muchos niños están enfermos y él tiene dengue, esperemos que pronto se recupere y le pedimos a Jesús que lo cure, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Hola, mi hijo. Hoy Jesús nos recuerda. Podemos seguir. Vamos. Hace una tarde ya difícil, pero lo más importante es que podamos ir al cielo con Papá Dios. Amiguitos, el próximo domingo cumplimos... ¡Dos años! De decir el Evangelio. Prepárate para festejar. Adiós, amiguitos. Nos vemos el próximo domingo. Agui, ¡Aguí Velechi! ¡No, no, no! ¡Aguí Velechi! ¡Aguí Velechi! ¡Aguí Velechi! ¡Gracias!